La guapa actriz de Televisa, Silvia Navarro, a sus 40 años demostró que no es impedimento para poder realizar cualquier actividad, ya que de manera reciente subió unas fotografías a su cuenta de Instagram en donde se subió al tubo a realizar unas rutinas de pole dance y que dicha actividad le ha funcionado para seguir manteniéndose en forma. Silvia Navarro ha demostrado que su escultural y torneado cuerpo es gracias a que le ha dedicado tiempo a una sana alimentación, al ejercicio y al aplicarse en las rutinas del pole dance, actividad que a la actriz de Televisa le ha funcionado. Te puede interesar, Televisa y TV Azteca devastados tras la muerte de este personaje. Actriz de Televisa sorprende bailando en el tubo. Silvia Navarro se subió al tubo en una sesión de pole dance, un día de pole, escribió la actriz en la imagen donde aparece la actriz de Televisa en el tubo y que ha generado poco más de 60.000 reacciones y en los comentarios sus seguidores le han hecho ver su admiración por lo bien que se mantiene, lo guapa que es y su calidad como actriz. Silvia Navarro se ha caracterizado por no subir fotos con poca ropa, pero en esta ocasión se atrevió a hacerlo cuando realizaba una rutina de pole dance, luciendo solamente un short y un top en color negro, prendas que le permitían lucir su musculatura y lo que ha ido ganando en los entrenamientos de dicha actividad. Silvia Navarro se sube al tubo en sesión de pole dance. Dentro la publicación que realizó la actriz de Televisa incluyó un vídeo donde se observa en cámara rápida el duro entrenamiento que realiza abajo y arriba del tubo Silvia Navarro. Let's block a this, why? Silvia Navarro se sube al canal. Silvia Navarro se sube al canal. Silvia Navarro se sube al canal. Gracias.